Bienvenidos a todos aquí a Super Mario Maker 2 Vamos a jugar en modo experto sin saltarnos en ningún nivel Vamos a continuar por donde lo dejamos Nivel 48, 49 sería este 11 vidas nos quedan de la última vez Está cargando el juego Hay cargo Vamos para allá, como siempre, no nos saltamos en ningún nivel 11 vidas, la idea es recuperar ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Una carita feliz No es brome, es que una de estas tuberías ¡Ay, Dios! Ok Bueno, este nivel se va a ganar Completamente la Sino Ok Este es un nivel Así no, definitivamente Así no Ok Dios, qué horror de nivel Qué horror de nivel Bueno Bueno Ok Oh, no Dios Dios Qué horrible nivel Menos mal que no hay bloque invisible Sería el colmo de los colmos Ah, bueno Dios ¿Por qué me tocan estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No La solución Está En la última En la última En la última Está la solución No No Esta no era Era este Nivel pa feo Nivel pa feo No te caigas Ok El de abajo Sobrevivimos a esta Qué cosa más Horrenda Dios ¿Cómo que habilidad? No le puedo quitar eso de habilidad Y cambiarlo por algo No sé Rompecabezas Le voy a poner Qué horror De nivel Por favor No te quiero ver Nunca más Lárgate bien lejos Quedamos con 6 vidas Quiero superar mi récord Ah Nivel 50 Se fue por el camino Por el camino viejo esta cuestión Ah Ok Ok No comprendo Este nivel No lo comprendo Se fue el agua Por el camino viejo What? Es un nivel glitch Creo que vamos a tener que hacer skip Creo que vamos a hacer Este glitch Está ultra parchado Este glitch Está ultra parchado Este glitch Está ultra parchado Se supone Se supone Que así Este glitch Es cambiarte De mapa En vez de aparecer Mario Bros 3 Quizá habríamos parecido En De Mario Wii U Incluso creo que nos cambiaba El El mapa Digamos Acá estamos en un mapa normal Nos pudo haber cambiado Deja que no 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 La No 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 este nivel le salió a Tanesi también este es un glitch parchado es un glitch del primer parche de mario maker por ende vamos a hacer algo al salirme va a quedar guardado si se guarda nos saltamos el nivel este nivel si o si lo tenemos que saltar porque es un glitch ya y vamos a ver cuándo se publicó el año pasado definitivamente este de los primeros de los primeros cliches que habían este nivel es impasable este nivel es impasable perdimos dos vidas si no me equivoco así que nada que hacer vamos a continuar por donde lo dejamos nivel glitcheado eso ya no podemos hacer nada eso ya es trabajo de nintendo me pregunto que se habría habido otras cosas acá está en castillo así que a la lava será mejor que cantemos la cuenta oh el banco de titir el quien pero juan carlos erica muchas gracias por esas 20 estrellas no sé tulio es la mía necesito mucho pero mucho dinero hola mark que tal quedaron las churrascas cara pensativa estaba muy buena no más le faltó un poco de sal ya no le puse muy poca sal pero eran comibles no importa se están atrasando muchas de esas cosas y acá me daban un power up uy checkpoint uy pensé que me iba a caer ok ya avanzamos por qué tanta flor creo que debe esperar que explote ok nivel superado jaja esa notificación de que están hechas las churrascas es prácticamente harina, agua hervida, aceite y sal y ya hay un poco de bicarbonato si no me equivoco ok GG era un nivel bastante normalito avancemos 51, 5 vidas tenemos que recuperarnos ese nivel de glitch nos quitó un par de vidas y el anterior ese de las tuberías mucho ay 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 no quería caer entre medio ok vamos a juntar monedas para recuperar vidas ok ok este va hacia la derecha voy a juntar monedas rojas por lo visto mmm primero voy a entrar en la tubería a ver que hay hay una moneda roja ok hay que coleccionar monedas rojas para poder pasar este nivel que pasa si me voy por acá arriba ay ay el cheese, el cheese, el cheese vamos nivel superado el esbaltor tapar hasta arriba nomas pucha nada que hacer nada que hacer nivel superado 52 vidas digo nivel 52 4 vidas ok llega la meta 3 eliminar todos los enemigos un Bowser felino tengo que limpiar el mando el análogo uy menos mal que viene a ver esto uy pensé que me había quedado subbloqueado nada por acá más agua creo que no es por acá pero quizás sí creo que tenía que entrar por la tubería ok vamos a pelear contra la bum bum para sacarle la llave no me voy a meter si me meto aquí no, si me meto ahí ya no podré salir ok, ok, ok tenemos que regresar al inicio y entregar por la tubería dos mil años más tarde tubería sí este este huele más a Bowser está bromeando lo que sea cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y siete raya cuatro del banco de titir el que pero Juan Carlos esa no es la cuenta de la teletón muchas gracias por las diez que yo también necesito mucho pero mucho dinero si te invito a una copa y me acerco a tu boca si te robó un besito a verte enojas conmigo qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche si se empañan los vidrios y la idea es qué goces qué goces rápido, 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 rápido vamos espérate, no te pongas nervioso sube ahí está el Bowser ahí está el Bowser Bowser ven para acá creo que lo mejor que puedo es pelear con bueno listo avanzamos eh... tubería roja ok, eso sería listo listo, nivel superado recuperamos dos vidas, quedamos en cinco si no me equivoco Mario con los cachetes inflados, nivel superado ok, no estaba malo el nivel así que le voy a dar un genial, no más que está un poco perdido digamos, no hay indicación que hay que entrar por el tubo o un bloqueo directamente pero bueno, nivel 53, 5 vidas, tengo que recuperarnos por favor que no sea un glitch tonto con el anterior, que ya lo hayan parchado uy 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 ok ok, nivel superado no voy a opinar nada respecto del nivel me va mal que no te daba un soft block 5 Mario, avanzamos ¡Avanzamos! ¡Uh! Ok, hay dos vidas. Cuidado. Ay, ¿verdad que este Mario no hace eso? Está bonito el nivel. Uf. Te voy a pedir un power-up, pero... Nada. Creo que he alcanzado a llegar a la derecha. Papara-pa-pa-pa-pa-para. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra. Uy. Uy. ¿Qué me lanzas? Ok. ¿Sí? Y Andrés. Jejejejeje. Tu-turu-tu-tu-tu-tu. Ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta. Tan-tan-tan-tan. Uy. Tubería. Está bonito el nivel Y el superado Está normalito pero muy bonito Exacto 8 vidas Nos hemos recuperado No puedo dar una cifra oficial Pero si nos hemos recuperado un poquillo Nivel 55 8 vidas Muncherroch Galaxy ¿Cuánto que reloj dice? Ok Está interesante el nivel Está muy interesante el nivel Uff Bueno no se puede sacar la vida GG Era simple la idea del nivel Pero tenía su dificultad Así que le voy a dar su genial Buen nivel Vamos al siguiente Quedamos con 5 vidas nuevamente Uff Nivel 56 Tenemos que recuperarnos Quiero llegar sobre 10 vidas para estar más tranquilo Ok un nivel de práctica Esto me puede servir Me puede servir El peligro es la bomba El peligro es la bomba No mal que llegue No mal que llegue Casco Casco Perfecto Excelente Será mejor que cantemos la cuenta Oh muchas gracias 45.867 Raya 4 Del banco de Titirilquén Pero Juan Carlos Esa no es la cuenta de la Teletón Lo sé Tulio Es la mía Necesito mucho Pero mucho dinero Saludos Mark Master Tiempo Sin ver tus directos Good Game Freddy muchas gracias Por las 25 estrellas Me tiré directamente Hacia el agujero No Ok tú Vete Yo caigo acá Uy Tortuguita Oye Comprendo Podría sacar vida Infinita acá Servirá O lo habré arruinado Para siempre Quiero esa vida Listo Recuperamos una vida GG Recuperar una vida siempre Me alegra así Es como Oh menos mal Nivel 57 5 vidas Ay Ese nivel de las tuberías Nos quitó muchas vidas Mario Rocket Ship Necesito un nivel Que me dé 3 vidas Y que no muera Ok Uf Ese es bonito el nivel Tiene buen diseño No hay ninguna vida oculta Son de esos niveles Que tienen vida oculta Me gusta Me gusta Me gusta Oh Estamos en un cohete Este es el cohete De Mario Tiene antigravedad Oh Está muy bacán el nivel Está muy bacán el nivel Uy Uff No Chale Uy Ok Si no lo habría apretado Habría muerto Lo apagamos Y ahora va a estar En otro lado Bien Más rápido ahora Tubería No hay ninguna vida oculta ¿En serio? Ok Tubería Yuson Tenemos un problema Pam 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 Espérate 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 Ya sé dónde está la otra vida Este nivel está hecho Con mucho cariño Ah no No hay vida ahí Este nivel está hecho Con mucho cariño Está muy Mira ahora Ahora tenemos que pasar El segundo cohete Ah no Oh no Te creo Está bajando Y todavía te da una vida Oh no Hermoso nivel Oye Hermoso nivel Estaba descendiendo Para regresar Habíamos llegado Habíamos llegado a la luna Y después volvió Oye Hermosísimo nivel Nivel 58 Era un nivel temático Y estaba muy bonito Estaba muy bien hecho Lo hizo de corazón Ese de Esa persona Le dedicó su Buen tiempo Tubería Casi pierdo el power up Hehehehehe Hehehehehe Oh Oh Ok Subimos Uy Me alcanzó a golpear Perfecto Llega Me dice que bajemos En estos dos Este va a ser Para subir Tubería El nivel También está bueno Uy Checkpoint No tiene una pausa Esta parte es vertical No, no No es vertical Ok Una pelea Contra Roy Uy Se me esquivó Me escondió Justo Die Perfecto Puerta Eh Por abajo Había como camino Cierto No No es mi idea Oh Universo parado Ok GG La meta es bien Hecho este nivel Así que se va a llevar Su super star También Super star Su corazoncito Jejejeje ¿Te sabes el nombre De todos los boss? De la mayoría No de todos Hay algunos que los confundo Si me equivoco Con Larry A veces me confundo Ok Nivel 59 Nueve vidas Oh boy Yeah The final chapter Ok Último nivel Pablo Muchas gracias Por esas 50 Esquillitas Será mejor Que cantemos La cuenta 45.867 Raya 4 Del banco De Titirilquén No Juan Carlos Esa no es la cuenta De la teletón Lo sé Es la mía Necesito mucho Pero mucho dinero Jeje Jeje Muchas gracias Muchas gracias Está subiendo la lava Uy Me asustó este Ok Subimos Si Muchas gracias Esa 25 estrellas 45.867 Raya 4 Mira el banco De Titirilquén Pero Juan Carlos Esa no es la cuenta De la teletón Lo sé Julio Es la mía Necesito mucho Pero mucho dinero Hola Mac Soy seguidor De H.A.V.W. Tiempo Pero casi No veo Tu screaming Corazón Roto Llorando No te preocupes Flores Igual Muchas gracias Por estar el día De hoy Y también Por esas 25 estrellas Menos mal Que me maté A Bow Se me acabo De dar cuenta Si no lo hubiera Matado Lo vería Está un poco Enredado El nivel Pero Se comprende La temática Uy 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 Se me apagó El monitor Momento 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 Que aún no llega En el Regulador De voltaje Ok Nivel superado Parapapa GG Le voy a dar El corazón No está malo El nivel Lo único que sí En la parte del Bowser Si yo me lo habría Asaltado nomás Habría perdido Ahí Digamos Habría quedado Subbloqueado Ok Nivel 60 10 vidas Nos recuperamos Un poquinho Rooms Clásico Rompecabezas Veamos que tal me va Muchas gracias a todos Por los GG's No No Uno tiene la llave Es este Saludos de México Dice cuando Muchas gracias Bro No 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 Baja No pierdas A Mario Grande Quizás Lo necesitas Un nivel De conseguir Llaves Prácticamente Este This level Aquí tengo que tener Cuidado Porque Estos bloques Me pueden aplastar En la pared Bien Excelente Puerta Algo hice Quizás en esa tubería Iba a decir Tenía checkpoint Pero No Confía Jajajaja Jajajaja Súper bien Uy Perfecto Y volvimos a tener Once vidas Buena Muy bien Muy 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 bien La llave de su corazón Jajajaja Ok Le voy a dar corazón No está malo el nivel Avanzamos 60 Llegar 61 Muchas gracias a todos Por los GG's Nada sospechoso Aquí Ok Como que nada sospechoso Aquí Lo que me dices es eso Y lo primero que voy a hacer Es sospechar Ahora para la izquierda ¿Por qué dos plataformas? Quizás tengo que regresar Ok Tubería Pero Pero antes Algunos creadores Guardan cosas acá No No me dejaste ningún secreto Jajajaja Uy Con cuidado Perfecto Cuidado con el techo No vaya a haber un Ok Con cuidado Despacito Espérate Antes de lanzarme No, no hay bloque invisible Es que no vaya a haber un bloque invisible Ustedes saben Un bloque invisible Arruinaría todo Ok Cuidado Deja saltar Ok Me dio una llave Pero no es necesaria Uy Muchas gracias Me dio muchas vidas Me regaló muchas vidas Pablo Muchas gracias Para esas 25 aquellas En la cuenta Es Tararataratarataratara Tararatarataratara 45867-4 Del banco de ti Dirilquén Pero Juan Carlos Esa no es la cuenta De la Teletón Lo sé Tulio, es la mía Necesito mucho, pero mucho dinero Vamos Mark, que vas a romper De 65 niveles Del super experto Estamos jugando en modo experto Igual 65 Es bastante, la idea es llegar Al océano, muchas gracias igual Vamos con el nivel 62, muchas gracias A todos también por los GG's 14 vidas Hay un nivel puzzle, ok, este va a ser un poco largo Y podemos morir porque los puzzles Legionalmente Ok Bueno Ok, ok No está tan difícil Bien Me pregunto si lo que hice fue un cheese Eh, creo que sí Pequeño cheese Listo Me asustó Oh, 50 moneditas Perfecto Uy Es un nivel de tener mucho cuidado 45.867 Raya 4 Del banco de Titi Creo que así no era Es la mía Es la mía Necesito mucho, pero mucho dinero Buenas noches Mark Manos saludando Tono de piel claro medio Muchas gracias por el saludo Por la estrellita Mariela y también por el saludito Ok Creo que lo arruiné Aquí van a salir tortugas Ay, sí Lo arruiné Ok Mátame Lo arruiné Excelente Ok Esperen Antes de pasar Vamos a juntar las monedas Para tener una vida asegurada Tenemos 30 Listo Vida asegurada Entonces Vamos por acá Nos dan power up Y un caparazón Algo va a suceder No, no, no No era así Día 3 Esto era así Ahora se va a activar ese Y ahora Uno más Ay, no te creo Ok Gracias Neoso El camino Nivel superado Oye bonito nivel Me gustó Omar Muchas gracias por esas 10 estrellitas Con su maravillosa guitarra Saludos Mark Eres un excelente jugador Muchas gracias bro Muy buena esa sección de obstáculos Muchas gracias a todos por los GG's Nivel 63 Ok El retorno Siempre pasa lo mismo Creo que debo hacer algo así Uff Excelente Bien 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 Checkpoint Una vida Escondidita Excelente Lo mismo Pero esta vez Ah no No hay que subir No tengo por acá A ver que tal Que tal que aquí Power up Moneditas Vamos a sacarlas todas Para ganar viditas Una moneda Ok Uy 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 llegamos Eeeh Ehh Eeeh Creo que iba a pasar lo mismo No comprendo Ja que loco No, en la cabezona aquí La hormiga cabezona Al árbol Cuarta vida Esta interesante el nivel La río de corazón Parece que viene una batalla final A ver qué pasa Ok Jejejeje Me estafo No te vayas Buena Entramos Tubería Y nivel sobrado GG 19 vidas Lo estamos recuperando muy bien Lo estamos recuperando muy bien Ok, primero que nada El nivel estaba hermosísimo Nada Nada que comparar con el primero El que es el primer de las ferias Estuvo horrible Ok Nivel 64 Nivel 64 Ay, cáchate ese coreano What Qué onda ese Ese nombre Agua No entiendo el nivel No entiendo el nivel Tuberías Checkpoint Checkpoint Ok No tenía que tirarlo así arriba Comentré con Ay, pensé que no iba a poder avanzar Decidí matarlo Haberá sido un error Porque podía tomar la puerta arriba Y salvarlo Ok La venganza del topo Bueno Se vengó el topo Porque lo maté Entonces por arriba Tubería Uy, me dio un Subulento premio El topito Negocio conmigo Ok Mirad por acá Señor topo No se muera No se muera No se muera No, señor topo Ok Tubería Oh, el topito se fue al cielo Se volvió Se volvió un ángel Y el superado Que loca la historia F por el topo Ok Estaba bueno el nivel Me gustó Si no Bueno No sabía Que tampoco sé coreano No sabía si Esa parte Tenía que matarlo o no Excelente Y para no dejarlo con las ganas Este va a ser el último nivel Del día de hoy Va a quedar Por el récord Porque ya es tardísimo aquí Por lo menos Quedar igual Que récord La vida Tubería Señor topo Señor topo Pap Uy, no llegó No llegó Uy Vi esa moneda Me lo voy a jugar No, no me lo puedo jugar El juego me obliga A tomar Todas las monedas Si no lo tomo A ver Tiene check point En el nivel No necesita Para las monedas Ahora que lo pienso Por el check point Ese es para un final Verdadero La moneda Ok Vamos a matar El agüita Pues al lado derecho Había Toda la moneda Si definitivamente Para un final Verdadero Que bajo rápido El agua Uy Cabezón Casi me matas Casi me matas Tucutututu Tucututu Taca Pa Ah Ahí me dio Taca 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 Uy Cuidado con el que lanza fuego Espérate por abajo El agua Ok El pumpa cae Ok Tubería Que no sea un reset Te pido por favor Que no sea un reset Bueno Nivel superado Nice 24 vidas Excelente Excelente Y con esto Quedamos con un nuevo record El nivel no estaba malo Así que le voy a dar un genial Quedamos exactamente Con el mismo record Con el que había quedado 65 Bastante lejos Llegamos el día de hoy Nos quedan 24 vidas Y nos queda Mucho camino por delante Y aguantar todo lo que se pueda Para una siguiente ocasión Así que primero le voy a dar salir Voy a guardar la partida Y muchas gracias a todos Por acompañarme